Una niña enamorada Al novio con ilusión Le dijo muy apurada a Vanessa Bésame en este rincón Y el novio le dijo espera Deja que pase la gente Que miradas callejeras Son miradas imprudentes Que miradas callejeras mamá Que no son miradas imprudentes Que miradas callejeras mamá Que no son miradas imprudentes Una niña enamorada Al novio con ilusión Le dijo muy apurada Ay, bésame en este rincón Y el novio le dijo espera Deja que pase la gente Que miradas callejeras Son miradas imprudentes Que miradas callejeras mamá Que no son miradas imprudentes Que miradas callejeras mamá Que no son miradas imprudentes Como quieres que te bese mi amor Si la gente está mirando de allí Esperemos un momento mejor Que quiero besarte así 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 Como quieres que te bese mi amor Si la gente está mirando de allí Esperemos un momento mejor Que quiero besarte así 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 Ay, ay, ay Así Ay, ay, ay Así Ay, ay, ay Así Ay, ay, ay Eh, eh, eh Con esa cara ventina Con esa cara bella pa' fluir Ay, ay Así Ay, ay, ay Así Ay, ay Así Ay, ay, ay Por si me voy caminando De esa cara Gloria a Bensi Ay, ay, ay Así Ay, ay, ay Así Ay, ay, ay Ay, ay, ay Así Ay, ay, ay Así Ay, ay, ay Estaba de esa baila también Cuidado que te graba la cámara, muchachos Ay, ay, así Ay, 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 así Ay, ay, así Ay, ay, así Ay, 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 así Como no bailan la gente aquí Ay, 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 así Los hombres que traen a hacer allí Ay, 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 así Tienen miedo, que tienen miedo de entrar aquí Ay, 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 así Como no vacile a dejar aquí Ay, 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 así Así, mamá Ay, 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 así Ay, ay, así Ay, 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 así Ay, ay, así Ay, 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 así ¡Sí!